Ricardo Salinas Piego, dueño del Mazatlán de la Liga MX y de otras cosas más, es uno de los hombres que más controversia genera en México, por lo que aquí te dejo varias de sus polémicas. Cuando le dijo que iba a regresar a la mamá de Chiquimarco a Morelia, esto por el supuesto regreso del Mazatlán a Michoacán. También le dijo otros insultos que aquí pueden leer. Cuando según esto, el Mazatlán podría haber traído a Cristiano Ronaldo porque tenían todo el dinero del mundo. Pero bueno, que yo sepa, desde conocimiento público, algunas empresas de Salinas pasan por un momento difícil. No solamente en resultados con el Mazatlán, por lo que ahí va otra polémica. Cuando en más de una ocasión les puso en Twitter que de verdad no ganan porque hay lo que pueden leer. Esto se los puso después que perdieron 2 a 3 en el Kraken y que de hecho las entradas eran gratis, porque nadie los iba a ver porque son el peor equipo del torneo. También les dijo que dan pena. Pues sí, la neta ha sido un poquito de pena este Mazatlán. Y más con este dueño diagonal, community manager, que le maneja la cuenta, pues peor. Y ahí van insultos aficionados. A este que le dijo de esta manera para que no lo dejaran entrar después de lanzar una crítica. Y llamando público mediocre a todos esos aficionados a la Liga MX. Y pues bueno, ya vimos que aquí este hombre es bastante polémico. Así que dime qué polémica te gustó, cuál faltó de Ricardo Salinas Plego. Y no olvides dejar los comentarios y checar todos los contenidos que tenemos de hacer serios para ti. Yo soy Francisco y nos vemos a la próxima.